Cada día, las mujeres dominicanas ganan más espacio y protagonismo dentro del sector en todos los niveles gerales. Y qué mejor compañía que la de ustedes, damas valiosas, valientes y aguerridas, y razón de nuestro encuentro para mostrar los datos y resultados de un estudio que más que evidenciar, reafirman la importancia de la participación de la mujer en la industria y que servirán como insumo para la creación de políticas públicas que acompañen y den soporte a su gran labor y esfuerzo. Este estudio hace una mirada específica en aquellas industrias lideradas por mujeres, evidenciando que las industrias de manufactura locales con esta característica crecen, entre otras cosas, en empleo, en su renta y en sus exportaciones. La mujer en la industria manufacturera nacional es rostro de éxito y su liderazgo se caracteriza por ser uno forjado con propósito y con la fortaleza y la capacidad de enfrentar cualquier obstáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!